¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sokeru y hoy quiero hablar de un detalle y es que estábamos haciendo pruebas, ¿ok? Pruebas bastante fuertes, no por lo complicado que eran las pruebas, sino por el resultado de las mismas. Y es que estuve viendo un montón de feedback, investigando un poco Reddit y otras cosas que se estaban compartiendo. Aparte de eso, estábamos hablando en el chat sobre si ya era momento de empezar a invertir en una armadura Voidment, que es la más top de todo el juego. De hecho, la gente tarda muchísimo en poder sacar toda la armadura. Y resulta que dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer la prueba, porque estaba viendo esta comparativa de resistencia que tienes con set de level bajo y set de level alto. Entonces llegué a comprarme todo este set, ¿vale? Vean este set que todo es del nivel 60, todo, absolutamente todo, y todo tiene muy buen tier score, la verdad. ¿Qué es lo que importa? El set, la resistencia del tier score. ¿Por qué? Gracias por el follow Alex. ¿Por qué? Porque el set y tier score están marcando ahora mismo que tanta resistencia tenemos. El tier score alto lo que dice es que tengamos aún más resistencia. Si se ponen a ver, tuve cuidado de no tener ninguna perk que dé resistencia extra como resiliencia ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, si con este set me pegan a mí un hit, no hay mucha diferencia con un set de nivel 20 como el que tengo acá. ¿Vale? Como pueden ver, tuve cuidado de este set de nivel 20, tampoco tiene perks muy importantes, ni de resistencia, ni de nada. ¿Vale? Pero entonces, ahora para demostrar la diferencia de daño que hay y que es mínima, por no decir inexistente, Zeus, ¿qué tal? Te voy a pedir un duelo. ¿Ok? Dual player. Y vamos a hacer una prueba en la cual él me va pegando y vamos a probar qué tanto me pega de diferencia con el martillo en full set de level 60 a un set de nivel 20. Por favor, pégame dos hits. ¿Básicos? Sí, básicos, básicos. Vale, 801, 801. Vale, 801 de básico. ¿Bien? Pégame un pesado, para por no tener referencia del pesado. Que no sea crítico. Vale, 1700, eso fue crítico, ¿verdad? No, eso fue crítico. Vale, 1700 y 1900, ¿bien? Vamos a quedarnos con ese resultado. Ahora, 801 y 1700 y 1900. ¿Bien? Cuando yo me cambio todo el set a la de nivel 20, tense cuenta de cómo la resistencia se va a la mitad. Teníamos 1750, 1770 y algo. Ahora tenemos 902 de resistencia. Literalmente la mitad, tanto en física como en elemental. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la prueba de nuevo. Por favor, Zeus, pégame. 800 de 801. Pégame de nuevo, por favor. 800 de 801. Estamos hablando de un punto de diferencia resistente. Por favor, pégame dos ataques pesados. 1700 era el anterior. Me imagino que fueron críticos, ¿verdad? Porque ahora mismo... Ok, 1700. Corrime si me equivoco. La primera vez que me pegaste fueron dos críticos. Ahora, uno no fue crítico y el otro sí. Sí. Vale, perfecto. Entonces, 1700. El crítico se mantiene. ¿Bien? Está raro. Está raro. Y es lo que estábamos hablando con Zeus. Que lo que te cuesta sacarte cosas legendarias para que esto no valga nada, está fuerte. Pero no solamente eso. Zeus también me propuso hacer una prueba interesante. Es que si yo me pongo un mazo... Vale, vamos a hacer la prueba también. Obviamente yo no he escalado a fuerza ni nada. Tengo stats aquí súper básicos en cuanto a fuerza. Porque realmente yo voy a inteligencia y constitución. Pero Zeus, por favor, quédate toda la armadura. Voy a irte dando un hit, como hicimos hace un momento. Y te vas quitando una pieza de armadura, ¿vale? Para ver también el tema de que realmente qué pasa cuando te vas quitando las armaduras. Sí pasa lo mismo. Porque a ver si vale la pena ir desnudo por allí o no. Entonces... Vale, te pego un hit, ¿bien? Voy. Voy al primer hit. 3-5-3. ¿Te quitas una pieza, por favor? Si se quita la pieza, voy de nuevo. 3-8-7. Se nota una diferencia pequeña, se quitó el casco. Ahora, si se quita la pechera, yo creo que aquí la diferencia se nota más. Perfecto. 4-6-8. 100 puntos más. Ahora, sin guantes. 5-520. Subo un poco más, de nuevo. Sin pantalones, igual debe pasar exactamente lo mismo que con la pechera. 5-9-1. Sigue escalando. Y finalmente, sin set. Hablamos de que te pegués 3-5-3. Con full set. Y sin set, te pego 6-7-7. Fácilmente el doble, ¿vale? Cerca del doble. Entonces, si te pones todo el set. O bueno, si te pones solamente la armadura. Vamos a probar. 5-3-5. Igualmente, todavía te falta bastante resistencia solamente con la armadura. Aquí lo que estamos probando y estamos demostrando es que el set sí importa. Pero, como que no tiene mucha relevancia en este momento la forma en la que escalan la resistencia de los sets. Y eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque cuesta demasiado escalar y buscar un armadura legendario, un set legendario. Así que, nada. Eso fue todo por hoy. Quería compartir esto. Tenemos que hacer mucho eco a esta situación. Para que por favor lo arreglen. Porque yo creo que cuando arreglaron todo este tema de la resiliencia. De la perk. Que estaba dando el extra de defensas a todas las armaduras. Pues se ha roto algo más. No soy fan de compartir bugs. Pero hay que hacer mucho eco de este para que lo puedan arreglar. ¿Vale? No soy fan porque no me gusta mucho difamar el juego. Pero, en este momento hay que llevar esto a todos lados. A Reddit. Al foro de Amazon. Y a todos lados. ¿Ok? Así que, nada. Eso fue todo por hoy. Si les gustó el video. Y si quieren comentar un poco sobre qué les parece esta situación. Déjenme aquí en los comentarios. Suscríbanse. Denle like al video y todo el tema. Como siempre, estoy siempre en este team. A partir de las 8 o 9 pm hora de España. Venga, si llegaremos hasta el final. Hashtag Team Final. Hasta luego.